Hola, bienvenidos a estos cinco minutos de síntesis, este programa semanal de intercambio que tenemos junto a ustedes. Y hoy vamos a presentar una entrevista que le hicimos a nuestro querido compañero, hermano del camino, don Julio Camargo. Es alguien a quien yo estimo mucho y que realmente es un maestro. Para mí es como un segundo padre. Hicimos esta entrevista para hablar sobre espiritualidad y también tocar el tema, ese tema tan interesante que es vida después de la vida. ¿Qué pasa cuando morimos? Veamos la entrevista. En este hermoso lugar, Julio, acá estamos y procurando siempre de tocar estos temas espirituales que nos competen a todos, ¿verdad? A todo sincero buscador que siempre, digamos, andamos en la vuelta. ¿Qué consejos, qué sugerencias darías tú como una persona que ha vivido unos cuantos años y que ha experimentado mucha experiencia? No, no mucho. Modestia aparte. Bajo la sombra de los aromos, estamos acá en este lugar increíble. Contame. ¿Qué me sugieres para aquellos sinceros buscadores? Bueno, no puedo hacer otra cosa que esa sugerencia, modelarla en acuerdo a mi escasa o precaria o precaria experiencia, que a través de los años de alguna manera se ha ido magnificando y fortaleciendo de una manera un poco más amplia. O, repito, de forma que pueda definirla. No digamos comprenderla, sino definirla, porque esas definiciones son para cada uno de nosotros distintas y múltiples en acuerdo a nuestras vivencias, a nuestras experiencias y a nuestra manera de ser. Pero esa manera de ser hemos de irla modelando en acuerdo a eso que hemos vivido. Y si eso que hemos vivido se ha ido produciendo de una forma que interese a los demás y de una forma que de alguna manera no magnifique el hecho, sino que lo transporte a través de la experiencia a un vivir diario. Hacer de nosotros lo que pensamos interiormente. Es decir, no mira lo que y haz lo que yo digo y no lo que yo hago, sino realmente haz lo que yo hago porque es lo valedero y lo que te ayudará a seguir adelante. Sin que esto sea un consejo que no estamos en condiciones de darlo, por supuesto. Pero lo magnífico que tú me preguntabas al principio y que podemos ponerlo como misterioso, entre comillas, no es misterio ninguno porque está en nuestro interior. Y ahí donde queremos llegar es a donde realmente llegaremos si nos lo proponemos y no nos quedamos solamente con el símbolo, que por muy hermoso que sea, si no le damos andamiento es un símbolo y nada más. Está bien. Y decime, ¿cómo ves el tema de tú que estás caminando por la vida y que uno va llegando a una etapa madura en la vida? ¿Cómo ves el proceso de la transición, de la muerte? Bueno, es como decía, una vez le preguntaron a Tawalpa y Ipuanqui, Don Ata, ¿el cigarro no le hace mal a usted para cantar? Ah, dice mi hijo, si yo cantara me hacía un malo horrible. Y esto podríamos decir igual. Si yo vivo de acuerdo a mis convicciones y mis convicciones relatan algo afín con la utilidad de la vida, es decir, quisiera explicarme mejor. Diría de que aquello que yo hago está acorde con lo que vivo interiormente. Y lo quiero dar a los demás porque considero que es muy grato y valedero. Pero eso, grato y valedero que es para mí, no es absoluto. No quiere decir que sea lo valedero y apto para todo el mundo, ¿no? Porque cada uno de nosotros somos distintos. En su esencia igual y en su procedimiento y en su personalidad distinto. Yo estoy en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas, decía Antonio Machado. Pero eso no damos cuenta cuando nos hacemos la guerra dentro de nosotros mismos. Felizmente llegamos a una conclusión. Pero no tan felizmente llegamos a la conclusión de que debemos de cambiar ciertas pautas y ciertos conceptos en beneficio, sino ya de nosotros mismos en beneficio del todo. O como decimos en unificación, todos en el uno o uno para el todo, ¿verdad? Claro, en el nombre del uno representado por todos. Ah, ahí está. Ah, eso. No, porque a veces es bueno saber, por ejemplo, cómo se piensa. Yo puedo pensar en esta, a la edad mía, casi 60 años, de determinada manera y de sentir, ¿verdad? Cómo siento yo ese proceso que sigue siendo el gran misterio de todos los seres humanos. Que es cuando llega al pináculo de la vida, cuando uno debe de trascender, debe dejar la materia para pasar a otro plano. Claro. O sea, sabemos de que hay otro plano. Sí, sí, sí. Pero cómo es ese proceso? Cómo estamos, cómo estamos asimilando ese momento o ese instante cuando llegue? Cómo, cómo lo sentirías tú a ese momento? O sea, si bien no ha llegado, por supuesto, pero estamos acá. Ese tránsito. Ese tránsito. ¿Te sientes aterrado? ¿Cómo? ¿Te sientes aterrado o deprimido? No. Pero en cierto modo, quizá a los 20 años era una cosa distinta a lo que pensaba. Claro. Este, porque hay edad para todo y hay edad para vivirla y disfrutarla y también quizá otra para comprender lo que nos pasa. o cómo nos enfrentamos frente a ese entendimiento. Lo absoluto y la desaparición unificada de nosotros mismos cuando llega el momento al que tú te refieres puede ser aterrador, pero no... En el caso tuyo no. ¿Cómo, perdón? En el caso tuyo no. No, en mi caso no, pero no ahora, pero quizá en determinados momentos me he preguntado cosas y cosas profundas que no han tenido respuesta. Y que a través de los años he ido obteniendo esa respuesta, no porque venga un ángel tutelar a comentarme y a sacarme la congoja y a conducirme por un camino... De entendimiento. ... poblado de... De... No de penalidades, sino de virtudes. Y ese camino me promete cosas en un más allá que puede ser en el momento que me lo comentan, puede ser un más allá hipotético que lo creo porque me conviene, pero no porque lo sienta en mi corazón. Ajá, mira. Bueno, eso es el concepto que yo quería escuchar un poco, porque digo, lo importante es que siempre uno habla a veces de la impersonalidad, pero realmente en este momento estás hablando de tu sentir, que es lo importante, que es lo que yo quería saber. Claro. ¿Qué es lo que siente Julio Gamargo? Sí, siento que trasciendo por un portal, sigamos diciendo con la técnica unificadora, un portal que está más allá de mis propios conceptos y donde mis limitaciones humanas no me permiten entenderlo. Pero que para que haya un entendimiento, que está más allá del entendimiento mismo, valga lo obstruzo de mi definición, puede ser que la no comprensión, a través del razonamiento, repito, me permita o me obligue a ir a mi opinión. A estados superiores de conciencia que ni sabía que vivían en mí. Y esos estados superiores de conciencia me traen ahora sí una respuesta de lo absoluto y de lo no entendible desde mi punto de vista humano. Pero que desde el punto de vista del templo de mi corazón me deja satisfecho porque me deja tranquilo y me da paz. Exactamente. Gracias Julio por estos conceptos vertidos que serán compartidos, por supuesto. Un abrazo grande. Gracias. Del mismo modo, Richard, y como siempre, seguimos para adelante. Así es. Como lo hemos hecho juntos tantos años. Así es, Julio. Así que, hermano, hasta siempre. Hasta siempre. Así, en los albores de la existencia, muchas veces cuando llegamos a una determinada edad en la cual uno ve las cosas de una manera diferente. Cuando sabemos que estamos viviendo los descuentos de nuestra vida. Muchas veces ahí reflexionamos y ahí ponemos en práctica todo aquel camino que hemos transitado. El tema de realmente en la creencia de la vida después de la vida, existen muchas pruebas. Hoy, por muchos científicos. Yo recuerdo un gran doctor que escribió dos libros más fantásticos. Vida después de la vida y reflexiones después de vida después de la vida. Estos dos libros del doctor Raymond Moody expresaban el estudio que él había realizado en más de 4.000 casos de personas que habían estado clínicamente muertos. Que habían permanecido por 10, 15, hasta 20, 25 minutos clínicamente muertos. O sea, sin signos vitales. Y todas, o la gran mayoría de estas personas, habían visto, habían detectado que ellos encontraban que se desprendían de su propio cuerpo. Pero ellos se observaban como si estuviesen en su propio cuerpo. Y a la vez quedaban desorientados observándose que su cuerpo estaba ahí. Inclusive muchas veces no lo reconocían. Y que inmediatamente después sentían como una atracción hacia un túnel de luz que se les presentaba frente. Y ahí ingresaban, ¿verdad? Por ese túnel de luz. Donde iban viendo un montón de imágenes de toda su infancia, de toda su vida en general. Esta experiencia se repitió en casi todos los casos que investigó el doctor Moody, Raymond Moody. Y entonces estas experiencias indican que algo más hay después de esta vida. Y que de alguna manera uno debe de trabajar interiormente y preguntándose quién soy yo. Para tratar de conectar con nuestra propia raíz de ese de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es un tema que vamos a profundizar en otros 5 minutos de síntesis. Así que nos despedimos y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias por estar.